¡Suscríbete al canal! 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 para más. O sea, no había para salir fuera de aquí. Uno puede decir yo voy por la capital con la mano vacía. No se puede. No hay forma. Eso es así, eso es así. Y hubo una firma también en ese tiempo. ¿Ustedes estaban firmados o no? Sí, nosotros trabajamos con Lorenz Record. Luego dividimos de Lorenz Record también. Nos quedamos trabajando solos, ya que no compartían muchas cosas. Sí, porque cuando la cosa no está bien... No, yo quería trabajar lo que era video ya. En esos tiempos YouTube no estaba tan como ahora. Y quizás Lorenz no entendía lo que yo quería. Pero yo vi la visión y dije, hay que hacer video. Sí, sí. En esos tiempos no estaba tan yo. Me acuerdo de eso como ahora, que eso en todos los lados son recuerdos al año. Uno es lo que tenía Facebook. No hace daño. No lo tienen por ahí ese tema, para que se lo pongan los muchachos, recuerdos al año. Demándanos la fama. Sí, va a ver y lo busca para que la gente escuche. Los colores que tú le das siempre a esos temas. ¿Qué te inspira para eso? A mí me encanta la música floreclórica de aquí. Por ejemplo, Perico Ripeado, Ser Merengue Viejo. Lo tuyo es como... Claro. Siempre me gusta hacer funciones musicales. No basarme en lo mismo. Que muchas veces... Hay mucha gente que no entiende eso. Mucha gente no entiende lo que yo hago. O le llama a Dembow, o le llama a Merengue, o le llama a Merengue House. Porque no sabe lo que es. Porque hay talentos que se meten a un estudio y no saben como los ritmos. Y yo te he visto, porque he estado contigo en estudio, como que tú sabes los ritmos, el sondeo, el tongoneo de la música tuya, que siempre es como contagiosa. Lo que pasa también, yo vengo de una familia de músicos, prácticamente. Y tengo buen conocimiento de muchos instrumentos también que sé tocar. Y yo siempre busco la diferencia. Claro, claro. Hay que buscar los colores. Claro, siempre busco algo diferente. Ahora mismo no. Ahora mismo en verdad estoy haciendo una música un poquito diferente. No estoy haciendo ya lo que la gente te impute escuchar. No, no. Eso es así. Y los temas tuyos siempre se escuchan. En las redes sociales siempre se opina de... nunca te veo en chismes ni te veo en cosas así, porque tú eres un tipo que camina bien. No, tú sabes que hay que dar buena imagen. He tenido mis tropezones, pero me he parado otra vez. Claro, claro. Eso no... Entonces, el tema ¿cuándo sale? Bueno, salió el tema y yo voy a salir... El tema no ha salido, en verdad. Estaba supuesto salir esta semana. Quimbamba. La Quimbamba se llama. Lamentablemente ha habido atraso para la entrega de mi video. Y no quiero poner fecha porque ya me he puesto dos fechas y no me he podido cumplir. Sí, pero es mejor hacer las cosas bien o tú lo tengas. Oye, lo hay. Ponlo ahí, pon el tema. Pon el tema para la gente se recuerde de la fama de Levin. Ese tiempo era Manolo de la Fama junto al Net Furbano. Mírenlo ahí. Sí, esa misma. Ponlo un ching ahí. Hace ya como 10 años. Oye, ¿verdad? ¿Eh? 11 tiene ya. San Pedro a mí me dijo que yo no muero motón. Mi mujer siempre lo cacho a mí me está pegando. Ve que yo solo el ciego que no quiere ver, pero ojo por ojo, diente por diente. Quiero una tipa mala que sea desacatada que cuando ella tenga ganas mandemos en el callejón que cuando le pegue el cuerno no me diga nada, pero si pasa de las 12, mamá me lo culpó. Ototoro, Ototoro, Otobacao, pegamos bueno tú cualquiera en esa cara. Ototoro, Ototoro. Ahí está ese palo que yo me acuerdo. Yo estaba chamaquita haciendo los pininos, los paris. Eso fue algo increíble. Hace 11 años de ese tema que sonó a nivel de Sibao estaba sonando. Sí, sí, no. Nosotros llegamos ahí a Tenares, a Alcedo, a Villatapia, a todo. O sea, a la zona entera nosotros anduvimos cantando esa canción. Tiene la experiencia, la fama de Levy y ese nombre también está jocoso. ¿Cuántos temas tiene ya hecho? Ahora mismo tenemos, bueno, yo diría que 10 temas. Ayer terminamos ya el tema que es la colaboración con Lampo de la capital y con eso formamos ya un total de 10. 10 temas tiene una carpeta completa de... Claro, claro, vamos a soltar muchas cosas. También ayer nos reunimos con Tito Rá también, vamos a hacer con Tito también. Con Tito Rá, sí. Sí, los muchachos se me han acercado varios, vamos a colaborar con todos. No, no, claro, esos muchachos también, esos muchachos también. Siempre y cuando yo le digo usted puede salir ahorita a cantar siempre y cuando usted respete porque si no hay respeto usted como artista lo va a catalogar como un loco donde quiera. Claro, no, tú sabes que muchos de estos muchachos a veces vienen que por eso yo discutí con muchos de ellos a querer decir que no conocen la música de lo que tuvieron antes. Y ese es un error. Es un error. Porque como yo vengo aquí y digo no, yo no conozco a mis opiniones. En la poca experiencia que yo tengo en la tarima, o sea, tú sabes, en animación, yo me he acercado a los que saben tanto Ariel Polanco que me ha dado mucho la mano, el Bravo, Maciel Fernández, tiene que me han dado oportunidad en tarima como yo voy a ocultar por más pegado que yo esté a ocultar el trabajo de ellos donde yo me inspire por ellos. ¿Usted entiende? Eso es lo que ellos no saben. Es un error. Pero tú sabes que cada quien se maneja de la forma que cree. Yo entiendo que debemos respetarnos todos uno al otro. Yo siempre respeté lo que tuvieron antes de mí porque aprendí de ellos. Un ejemplo, ¿por qué a mí me fue bien? Yo venía de cantar con Malo y Joel cuando estaban en su momento. Yo aprendí la tarima de arriba a abajo con ellos. Ya cuando yo iba no cometí errores. Tú era toda la corista de ellos. Claro, de mi interión y también. O sea, yo ya tenía la experiencia. Claro, yo no venía a hacer errores pero yo aprendí de ellos. Entonces, ese error de ahora que... Malo y Joel sonaron mucho. Ahora no se pasa centro, ahora todo el mundo viene full ya y altita. No, antes había que pasar centro primero para... Claro, para tú... Claro, para ganar ese lugar. No, y la experiencia nos improvisa, ahí está, tú tienes todos los condimentos para llegar al éxito y romper el hielo que eso es cuestión de suerte y de talento. Claro, y de persistir. Lamentablemente yo me he quitado varias veces y eso me ha truchado el camino. Sí, pues yo pienso, mi opinión es que tú vas a ser grande en la música porque tú tienes la disciplina y la dedicación que no te canse porque tú sabes que a veces uno tiene baja. No, lo que pasa es que tú sabes mi canal de YouTube me lo bloquearon dos veces, otras veces me lo borraron y eso me... O sea, todo mi trabajo se perdió. Lo que hemos podido recuperar es cositas. Y eso me desentro. ¿Estás ready con todo? No, ya tenemos una persona que se encarga... Ok, las redes, las redes sociales. Arroba la fama de Levy en todas mis redes sociales. Arroba la fama de Levy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, arroba la fama de Levy. Ahí está nuestro hermano La Fama que estuvo aquí con nosotros hoy y le deseamos todo el éxito del mundo. Sabe que somos tuyos y este programa es tuyo y tú sabes que las redes de Levy también son tuyas. y te queremos muchísimo. Tú sabes que es un respeto siempre. Estamos, señores, aquí culminamos con esta entrevista de la fama de Levy, un muchacho que siempre ha estado activo en la música. Ya esto es hasta mañana, entonces fue rápido hoy, muchachos. Estamos activos, señores. Sigan, el sondeo estará en Instagram, la página de Telenor y sigan telenor.com.de y síganme en Instagram arroba netoflow56 fanpage Facebook netoflow papatarima. Señores, hasta mañana, nos vemos. Un bueno al año no hace daño